Edil del barrio Cortijillo, ubicado en la comuna 3 de la ciudad, denuncia el mal estado en el que se encuentra el parque de este sector. Asegura que esta problemática lleva varios años y no obtiene una respuesta que lleva al mejoramiento del mismo. Tengo años de estar pidiendo la poda de este árbol de mango, tapa todas las lámparas y de noche aquí es una oscuridad. Y nada que lo arreglan, nada que cortan este árbol, no sé, y este es el atracadero, ahí es donde se montan los ladrones a esperar de noche, a las 6 de la tarde va pasando la gente y se tiran del palo de mango como unos gatos y atracan. Mire todo esto, esto es un desierto. La Edil afirma que el árbol de mango que está en este sector se ha convertido en una guarida usada por los delincuentes para atacar a sus víctimas al caer la noche y hurtar sus pertenencias. Además asegura que el parque se encuentra en total abandono y no hay condiciones óptimas para que los menores se puedan recrear. Conseguí un veneno y me puse a fumigar porque ese monte, eso lo cortan y al mes ya otra vez está alto. Ahora toca terminar de fumigar con plata de nosotros. Mire no hay un columpio, no hay nada para que los niños vengan acá con sus padres a recrearse. Por favor colabórenos. La habitante y edil del barrio Cortijillo hace el llamado a las autoridades competentes para que solucionen esta problemática y den un mejor aspecto al parque de este sector.